En el video de hoy vamos a hacer una fiesta de colores, nos encontramos aquí en el trabajo, los chicos ya están aquí preparando como lo que trajeron, como lo notan yo soy del color como ven ahí bien, estamos en los colores rojos, naranjas, verdes y negros, entonces ya les voy a mostrar lo que trajeron y pues ya como los cruz que se armaron, entonces ya les vamos a mostrar a cada uno de ellos, saludos los de naranja, saludos los de naranja, los de naranja, los de naranja, bien bien ahí, los de verde, los de verde, bien guapos, aquí los de rojo, ahí la cagué y tenía que ser saladas, la cagué, la marbelada está por ahí, por ahí está en serio, bien 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 bien, y bueno les voy a mostrar, bueno ya están aquí alistando como lo notan, ya están alistando todo, se ve sumamente delicioso, impresionante, como lo notaron yo traje estas galletas, eran rojas, eran las que son de sal y traje las otras, las que no eran, bueno este es el rojo, el caso, fresas, choricitos, los bombones, las buenas gelatinas y como se llama esto, el queso con bocadillo, entonces bueno este es el de los rojos, aquí el crew de los verdes trajo aguacate, manzanita, las gaseosas, heaven up y eso que es, hay ácidos, que rico, unos dulcecitos, las festivales, que si se comió una ahorita en la avenida, y bueno estos cositos de limón, yo no soy tan amante del limón como ustedes saben, pero bueno este está melo, caramelo, y acá los de negro pues trajeron los negritos, unas uvas que son, no son negras pero bueno, estos son huevos de codorniz, las fresitas que son deliciosas, los arándanos, y esto es algunos chocolates, pero se ve negro, entonces está bueno, 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 ya se arregló, ya no se ve azul sino rojo, bien, bien, y los de naranja trajeron unas empanaditas, unos buñuelos, unos bombones, que estos si me gustan resto, unos dulcecitos, las galletitas, y estos de toditos, y las popetas, delicioso, se fajaron, bueno, todos se fajaron, miren eso tan bonito, como lo notaron, ya aquí ya pues les mostré como prácticamente todo lo que trajeron, vamos a hacer como ese, un pocito viral de los tiktoks, entonces pues ahí ya vamos a empezar a grabar, también los voy a grabar aquí también, de otra manera, este lo van a ver, lo pueden ver, luego después lo compartiré en las redes, entonces no olviden seguirme, esta actividad usualmente se hace pues en familia, también con los amigos, es una manera chévere de compartir y algo sumamente diferente, la idea es que no sean tan anti-chevere, yo soy anti-chevere, pero esta vez me parece chévere también, entonces vamos a ver quién pasa primero y ver cómo les va. La vaina de ser tiktok, que van a poner música, no sé. Bueno, ahora sí ya van a salir, entonces ya viene naranja, entonces vamos a ver qué tal se ve, ahí están haciendo el tiktok, pues nosotros también estamos ganando para el tiktok, entonces vamos a ver cómo les va a los chicos. Ahora vienen los verdes. Ya llegaron los verdes. Cuéntanos Leandra, ¿qué tal tu experiencia? Muy bien, chimba, bacana, ya quiero comer. ¿Cómo, cómo, cómo? El DJ no quiso poner la música. Gracias Jimmy, gracias Jimmy por no poner la música, vamos a bailar. ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! Sí, van a repetir la roja porque no pusieron la música y la negra porque no sé qué dijo la... Vámonos nosotros de nuevo. Y bueno, aquí están ya todos. Van a repetir el de naranja para ver cómo les queda, cogiendo las empanadas que ya están haciendo fojitos y pues todos están aquí. Y trabajando de paso también. Y bueno, ahí se ve bueno, bueno, bueno esto. Bueno, vamos a cantar el cumpleaños a los chicos que... Happy Day! Happy Day! Happy Day! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Estamos con Blanca cantando el cumpleaños a los chicos, que no se los había celebrado, pero bueno, ahí está. El cumpleañero que no le cuesta. ¡Qué cumpleaños! Entonces, en esta ocasión, como somos tantos, vamos a hacer tipo buffet. Vamos a recoger. Cada uno va a coger lo que pues quiera gustar. Y, ¿por qué pensar bien? No sé, el negro. Las fresas. Entonces, bueno, ni modo. Ya se están repartiendo los platos, ya están listando todo. Y, vamos a ver. Cómo nos va. Ojalá no se nos ponga malito el estómago. Les empiece a doler de tanta comida. Vamos a probar primero este, que es un huevo cornis negro. No sé cómo lo hizo Eli. Yo chavo. Está muy rico de colores. Está súper loco, ¿no? Está bueno. Está muy bueno. Ahora vamos con el chorizo. Vamos a probar el chorizo a ver qué tal está. Gracias. Delicioso. Vamos a comer aguacate, pero vamos a comer ya tranquilo. Y ya les digo cómo nos fue. No, no, no. ¿Qué es eso? Lleva mucho, mucho, mucho. No lo puedo controlar. Y bueno, esta es la panza de una persona que comió muy, muy bien. No me tapas Y no vean, ya todos aquí comiendo Terminando, todos aquí ya Todos contentos Muy, muy llenos Acá Lucy comiendo, saludos a Lucy Y Lucy siempre aparece En las comidas, ¿no? Sí Ella es la gastronómica del canal Muy rico muchachos, pues también te vieron Muy, muy rico, muchas gracias Ojalá no se nos suelte el Anastasio Antes de irnos Y pues llegar a ver A la casa pronto Porque sí está, está bueno Está bueno el buffet ¿Qué tal le pareció la fiesta de colores? Muy buena, muy buena El resultado saldrá hoy en cada uno de nuestros hogares En el Lo que llamamos retrete Ahí saldrá el resultado de esta fiesta de colores Ah, bien, bien ¿Qué tal la fiesta? Deliciosa Estamos muy llenos ¿Qué tal la fiesta de colores? ¿Qué tal la fiesta de colores? La locura Verde ¿Qué tal la fiesta de colores? Plenamente ¿Qué tal la fiesta de colores? ¿Qué tal la fiesta de colores? Delicioso Delicioso ¿Qué tal? Un chévere conmigo ¿Sí? Bien, bien ¿Llena? Rosa, rosa la maravillosa ¿Qué tal la fiesta de colores? Sí Bien, bien ¿Qué tal la fiesta de colores? Muy chimba ¿Llenito? Parece Está bien ¿Qué tal la fiesta de colores? Una chimba Este chino hace Senderismo Senderismo Y bueno, yo les voy a dejar el Instagram Para que vayan a seguirlo Y al hacer los domingos Todo lo que son Caminatas ecológicas ¿Qué tal la fiesta de colores? ¿Qué tal es llenita? Sí Muy llena Ah, bueno Estres empanadas ahora Lucio, ¿qué tal la fiesta de colores? Chris, ¿qué tal la fiesta de colores? Hey, ¿cómo están, colegas? Bien, excelente Es muy rico Picos ¿Qué tal la fiesta de colores? Súper ¿Rico? ¿Qué tal la fiesta de colores? Está deliciosa ¿Sí? ¿Qué trajo usted? La coca-cola Ah, se la están tomando todos Aquí me falta preguntarle Camilla, le pregunten ¿Qué tal la fiesta de colores? No, no, me han preguntado ¿Qué tal la fiesta de colores? Excelente Muy bueno ¿Qué tal la fiesta de colores? Me han quedado casi muy lleno Quedó lleno, quedó lleno Ay, bueno Y chicos, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita Compartirlo Darle like ¿Ya han hecho alguna vez una fiesta de colores? Déjalo saber en los comentarios Y nos vemos en un próximo video De Aprende con este Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, 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 chao 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 Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao